La labor realizada está enmarcada dentro de la lucha frontal contra el fenómeno del narcotráfico, donde a la fecha hemos logrado destruir más de 70 laboratorios y más de 70 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esto lógicamente no hubiera sido posible sin el liderazgo de nuestros comandantes, el comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo y el comandante del Comando contra el Narcotráfico de Amenazas Transnacionales. Por último, agradecer a nuestros soldados comandos por esa labor que han venido realizando. Lo primero es porque evitamos el consumo de 140 millones de dosis a nivel mundial. Y lo segundo es porque logramos evitar que estos grupos narcoterroristas recibieran esos recursos para seguir generando más guerra dentro del país. Bueno, desde mi labor y como comandante de brigada, aporto en todos los aspectos referentes a mi conocimiento, a mi experiencia, al planeamiento, al proceso militar de toma de decisiones, para que podamos tener éxito en el desarrollo de cada una de ellas. Bueno, el mensaje a nuestros soldados y a Colombia es que crean en su ejército nacional, que crean que somos nosotros el pueblo de los colombianos, de que nosotros estamos enmarcados dentro de la constitución, las normas y las leyes y bajo el respeto de los derechos humanos.